... Estamos en contacto con Martín Mutoni, encargado de difusión precisamente de la Sociedad de Creadores de Cordial, dándole un nuevo enfoque precisamente a la gremial en lo que tiene que ver con la llegada de los productores, pero no solo a los productores, sino también al público en general, para saber de lo que está haciendo la Cordial, para saber del rubro vino. Sí, así es, muchas tecnologías ovinas para desarrollo del rubro están presentes desde hace muchos años, y siempre se habla de la falla de la extensión y todo, y creo que la idea de llegarle un poco a los jóvenes, mediante todas las redes sociales, se ha trabajado muy fuerte, en la parte de lo que es Facebook, LinkedIn, YouTube, Cordial tiene una presencia muy fuerte, para transmitir el trabajo que se hace, que bueno, nos debemos a nuestros socios, y es importante demostrar que se hace, y también para aportar a la winocultura en el país, mostrando la tecnología disponible, que es mucha, y la viabilidad de la oveja, que es sin duda uno de los negocios más rentables que hay hoy en día, en el cual hay muchos cucos y mucha falta de información, que está afectando el desarrollo del rubro, que bueno, ahora parece que nuevamente está tomando el camino que nunca debería haber perdido. Un momento en donde el rubro se posiciona muy bien por el momento, ¿no? Por lo que tú decías, está en un momento inmejorable en cuanto a rentabilidad, pero también lo que se viene, ¿no? Por la reapertura del mercado para la carne ovina, con huesos de Estados Unidos, y lo que a partir de eso también va a darse, ¿no? Sí, sin duda, y además, digo, hay una pérdida de rentabilidad en la agricultura, hay una exigencia lógica de conservación de suelos, que genera huecos muy importantes, sobre todo en los cultivos de invierno, que generan escasa o no la rentabilidad, hay una oportunidad muy grande para los corderos. Lamentablemente, hoy en día, ni siquiera hay el volumen para atender lo que sería una demanda fuerte de la empanada, de corderos, pero bueno, la oveja tiene la posibilidad que no tienen otros rumiantes, es que si le das comida, produce mechizos, ¿no? ¿Y la cordial siempre va a liderar ese proceso? Digo, porque cuando hablamos de carne ovina, pensamos también en razas carniceras, que están hoy trabajando precisamente para imponerse. ¿La cordial sigue teniendo la misma vigencia de siempre? Y bueno, nosotros trabajamos para que así sea, es una raza que se ha adaptado permanentemente al mercado, el desarrollo genético que ha tenido la cordial, yo te lo puedo decir como técnico fuera del sector, me invitaron a participar, o sea, mi rubro no es ser directivo, son métodos honorarios, y digo, si utilizo correal es porque realmente es una raza adaptada, rústica, que aporta buena lana y que con sistemas intensivos o más extensivos funciona muy bien, y en lo personal también he cruzado con Paul Dorset, que también genera un cordero F1 que mejora mucho la eficiencia en corderos destetados por kilogramos mantenidos, creo que todas las razas son herramientas, son válidas, la correal tiene una fuerte implantación y ha demostrado ser muy competitiva, por ejemplo, nosotros hemos realizado estudios, o personalmente soy de llevar registros, de lo que es una madre Paul Dorset, la madre correal destetando F1 y el correal, entonces estás hablando que una hueja correal pura desteta un cordero quizás de 28 kilos, más o menos en el promedio que me da a mí, y una cordera F1 de 33, 33, una madre correal desteta un cordero F1 de 33, 34 kilos, pero la hueja pesa 50 kilos, o sea, si vos te vas a un Paul Dorset puro, la hueja, yo lo tengo medido, pesa 90, 100 kilos, y destetadas 3, 4 kilos más de cordero, entonces la eficiencia baja mucho. Nosotros hemos encontrado que, por lo menos en los sistemas de producción que me dejan manejar, que la mayor eficiencia es con la madre correal y con la F1 del Paul Dorset. Trabajando en tecnologías como el correal pro también, que esos son elementos que van a dar un impulso. No hay un antagonismo, es al revés, una complementariedad, cuanto más prolífica sea la correal y las razas que se usan maternales, en este caso, por supuesto, que es la correal que utilizamos nosotros, más posibilidad tienen de utilizar razas carniceras, porque más parte sobra de reemplazos. O sea, yo produzco menos cordero, me sobran más refugios. Hablando del tema de la comunicación, hablando de llegarle a la gente, en general, a la población, ustedes están a nivel de la página, como tú decías, y de las distintas herramientas, tratando de innovar, incluso con recetas vinculadas con la carne ovina. Sí, creo que hay que incursionar en todo. Los que somos de campaña estamos acostumbrados a comer ovejas desde chicos y casi siempre es la carne que más nos gusta, pero en Montevideo hay poca cultura de eso y es estacional. Cuando en el mundo, te diría que uno de los cortes más caros del mundo es el rack de cordero, que vale arriba de 14, 15 mil dólares en la tonelada. Es una carne muy valiosa y es una carne de élite. Y además hoy en día podemos sumarle, por ejemplo, que cada vez se va más a lo natural y a lo orgánico, que nosotros si nos comparamos, inclusive con otros países como Nueva Zelandia, la mayoría de nuestros corderos son terminados a pastura natural y muy poco complemento, que no es lo que sucede inclusive en Nueva Zelandia. Creo que Uruguay está muy bien posicionado, tiene que aprovechar las ventajas comparativas que tiene con otros mercados y bueno, seguir por este camino. En muchos lados la oveja será un complemento, en otros lados, en pequeños predios, la oveja pasa a ser el rubro fuerte y el complemento del vacuno. Y creo que para el pequeño productor, como está hablando ahora la gente de línea, Andrés Gansábal, es uno de los pocos caminos viables. De hecho, se estuvo visitando el año pasado a los hermanos Castro, una familia con un trabajo destacadísimo, con ingresos de 500 o 600 dólares por hectárea, en 49 hectáreas, realmente con un trabajo espectacular y con una inversión mucho menor que lo que significaría, por ejemplo, haber puesto un tambo. Y dentro de esta filosofía de apertura de la raza, ¿cómo se da la integración con el resto de la ovinicultura, con las otras razas vinculadas con la oveja? Nosotros somos muy cuidadosos en eso, tratamos de invitar a todas las razas a participar. De hecho, en la gira hemos contado con el apoyo de muchas gremiales de razas carniceras y de otras. Inclusive hay productores de correa que producen otras razas. Y creemos que lo importante es hinchar todo por la oveja, y que es muy importante para el país, socialmente y económicamente. Y bueno, olvidarse un poco de cada diferencia. Cada uno puede tener sus verdades, puede ser compartir, pero lo importante es mostrar números y ayudar a que el productor reciba buena información técnica y pueda salir adelante. Siempre mostrando las virtudes de uno y no desmereciéndolas del otro, que todas las razas tienen su lugar y su capacidad para aportar en este rubro que estamos todos y que es tan importante para el país.